Soy una persona que siempre le ha gustado el debate. Por ejemplo, ¿qué equipo es mejor? ¿El Al-Hilal o el Al-Nacer? ¿Es mejor Nike o Adidas? ¿El Barça o el Real Madrid? ¿Cristiano o Messi? Pero hay un debate aún más duro. ¿Qué juego es mejor? ¿El FIFA 25 o el PES 2025? Bueno, aunque uno ahora se llama EA Sports 25 y el otro se llama EA Football 2025. Pues veamos cuál es mejor, así que de una vez pongámoslo a prueba. Sean todos ustedes bienvenidos a EA Football 2025 o más antes, conocido como PES 2025 Brothers. Lo bueno de este juego es que ha aumentado muchas cositas, como por ejemplo, mira, hay muchos paquetes. No es de los paquetes que están pensando. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Estos packs de jugadores como por ejemplo Fernando Torres, ahí está Leo Messi, ahí está De Neymar Jr. La buena noticia es que el AC Milan aquí sí está licenciado, en cambio, en FIFA no. También hay, mira, los jugadores de Brasil, los jugadores de Inglaterra, los mejores de Inglaterra de esta temporada, imagino, de la fecha. No sé, ahí están los jugadores de la liga. Tenemos por ahí a Pedri, Rodrigo, también está Julián Álvarez. Y hay varias opciones de partidos, o sea, puedo jugar partidas rápidas, partidos con amigos, ligas, eventos, etc. Amigos míos, aquí estamos a punto de empezar un partido contra el Bayern Múnich. Mira, tienen a Kishly Coman, tienen por ahí a Kimmich. Mamita mía, esto va a estar durísimo. Ahí están los entrenadores del Barça, no sé quiénes sean esos brothers. Esos son mis jugadores. Creo que, creo que vamos a jugar con mi plantilla muy, muy trucha, una plantilla inicial. Miren la alineación del Bayern, brother. Tienen a todos, pero todos sus titulares. En cambio, yo no sé por qué tengo este equipo. ¿Por qué no es mi Barcelona? ¿Dónde está mi Lewandowski, mi Lamín, Yamal? No sé qué pasó. Pero yo no me rendiré, brothers. Con este equipo sí, los ven así, puro débiles, media de 50, 60. Aún así, vamos a darlo todo. Es que de verdad, amigo, va a ser un partido con mucha diferencia. Por un lado tenemos jugadores de élite, que son los del Bayern. Y por el otro lado tenemos jugadores que hasta yo puedo jugar mejor que ellos. Soy yerno Cristana. Y bueno, ahí lo tiene el número 7. Atención. Va, vamos, brother. El número 6. Es que no sé ni si usamos, por eso voy a decir por números, ¿ok? Va, vamos. Otra vez el 7. Lindo, lindo. Para el número 10. Mira, mira. Este es mi 10. Ese es mi 10. Lindo el pase. Lindo el pase. Lindo. Y lo despeja. Miren qué buen pase metieron para Kisley Coman. Vamos. Vamos, brother. Contra, 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 contra. Perfecto. Ok, ok. Vamos. Entra. Entra. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Uy! Casi, amigos. Casi. Ok, ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sin falta. ¡No! ¡No! ¿Y quién lo hace? Harry Kane, amigos. Pon el primer gol. Quiero ver la celebración. Bonito, bonito. Los gráficos muy bien. Muy hermoso, muy hermoso. Cabe recalcar que el sonido de fondo del EFútbol 2025 mejoró. Se ve más realista. Bonito, bonito. Vamos a cambiar vistas de la cámara, ok. Estaba en estadio. Lo veo muy alejado. Amplio. A ver, vamos a ver cómo se ve así. Lo veo mejor, lo veo mejor. Está muy bonito, eh. La jugabilidad igual del PC está excelente, brother. Me encanta, me encanta muchísimo. Aunque ya, ya perdí ahí el balón. Cuidado, lo tiene Harry Kane. Toca para Kisley Coman. Saca el centro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, brother. Y ahí está Alfonso Davies celebrando. Lamentablemente ahora voy perdiendo 2 a 0. Voy a adelantar más a mis demás jugadores. Que vayan súper, súper, súper en modo ataque, ok. Mis laterales igual que suban, que suban, brother. Todos para arriba, todos para arriba. Mi delantero igualmente, más adelante. Mi medio centro ofensivo igual, más adelante, brother. Ahora sí, vamos con todo. Vamos, vamos, vamos con todo, con todo, brother. Con todo, vale, 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 vale. Ok, ok. Vamos, ese es mi lateral. Ese es mi lateral, brother. Excelente. Vamos. Ok. Eh, vamos. Vamos, amigos. ¿Vieron? Llevamos a todos adelante. Muchos, muchos atacantes. Y pues ya convertimos el descuento cracks. Sí, con este Barça que es menos que el, que, que la cantera incluso. Porque son jugadores con media de 50, 60. Aún así, ya hicimos un gol. Mira, mira, ahí el número 8 agarraba. Qué buen pasecito. Y. Oh, vamos. Vamos, vamos, vamos con todo. Lo tiene Kingsley Coman. Ay, no. Vamos. Vamos. A darlo todo, amigos. No me importa la amarilla. Vamos con todo. Bien ahí, mis jugadores del Barça. Bueno, mis amigos, como pueden ver, el Bayern me ha ganado 2 a 1. Ahí la entrevista a Harry Kane. Bonito, bonito. Los gráficos me encantan muchísimo. Esto que añadieron también. Bien, todo muy bien para el PES. Digo, 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 digo. E-Football 2025. Amén, hermano. Ahora empecemos con el EA Sports 25, que es mi favorito. Lo que me encanta del FC 25 son sus modos de juego. Por ahí tiene el Ultimate Team. Pero el modo carrera es la cereza del pastel. Es la cereza del FC 25. Ahora jugaremos un partido, amigos míos, con jugadores, sí. Jugadores titulares. Jugadores que están, no como hace ratos que jugué con el Barça. Y tenían jugadores que en mi vida los vi. Por ejemplo, miren las formaciones del Al y Lal. Por ahí está Mitrovic. Está Neymar Jr. Malcolm. Yo cancelo. Ya está Rubén Neves. Koulibaly. Bono, el portero. Y por el Al Nacer, miren por ese lado. Cristiano Ronaldo. Otavio. Sadio Manet. Talisca. Tienen por ahí a Brozovic. Tienen Laporte. Tienen buenos jugadores. Y bueno, mis amigos. Aquí está la animación. Muy bonita igualmente. Esto ya estaba en el FC 24. Pero no está por demás volverlo a ver en este FC 25. Para ver qué cosas han aumentado. Ahí están los jugadores del Al y Lal. Creo que sí. Ahí está el estadio, cracks. Bonito, bonito. Y ya directo. Me hubiese encantado que los jugadores vayan ingresando al terreno de juego. Que estén calentando como se veía en el PES. Pero bueno. La jugabilidad del FC 25 es otro nivel. Por algo es mi juego favorito. Tiro libre, amigos. Al Nacer va a patear Cristiano. ¿Se animará a dar a portería? Sí. Uy, uy, uy. Desde ahí pateó a portería. Está loco Cristiano, brother. Pero bueno. Ahí se avanza Aldausari. Toca para Neymar. Vamos, Neymar. Uy. Hizo el pase, pero lo interceptó la defensa del Aldausari. Nacer. Buena, buena ahí Rubén Neves. Toca para Neymar. Buena, buena para Aldausari. Mitrovic. Vamos, Neymar. Ese es mi Neymar. ¡Neymar! Uf. Mamita mía. Atajón del portero. Y bien ahí Neymar. Lo tiene Otavio. Cuidado, 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 cuidado. Salio Mane. Uf, 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 uf. Vamos, Koulibaly. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Amigos míos. Penalti que hizo Koulibaly. Sí, sí, sí. Tenía más miedo a la roja, ¿eh? Pero ya, ya, ya está. Ahí Mane que cae. ¿Y quién va a patear? Seguro Cristiano. ¡Ay, ay, ay! Atentos. ¡Bulo! Nice. Lo hemos tapado a Cristiano. Lo hemos tapado a Cristiano, brother. Y sale ahí cáncer a la contra. Sale cáncer a la contra. Cuidado con Neymar. Cuidado con Neymar. Uf, casi, casi, casi. Ahí sale Neymar. Ahí sale Neymar. ¡Habilitado! ¡Habilitado! Mitrovic, 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 Mitrovic. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi Linkovic, ¿sabes? Pone, amigos, el gol. El gol que de momento nos da la victoria. Ahí está Neymar. La celebración muy bonita. La repetición es instantánea. Mira, mi Linkovic podía hacer el gol, pero ha pasado a su compañero muy bien. Y bueno, bueno. Empezamos el segundo time. Segundo tiempo. Quiero un gol de Neymar o al menos de Cristiano, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos lograr. Lo tiene ahí. ¡Eh! ¿Qué pasó? Lo quita Talisca. Toca para Otavio. Cuidado. ¡Vamos! Minuto 89. Minuto 90. Listo, listo. Se acaba con esto. Listo. Se acaba con esto. ¡Je, je, 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 je! Y mira, la celebración es más épica cuando es a gol a último minuto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amigos! Y con esto, el al y lal de Neymar Jr. dice, hasta aquí no más. Hasta aquí no más al nacer. Hasta aquí no más, Cristiano, que nosotros ganamos. Ahí está el portero Bonnuk, de muy buena actuación igualmente. Pero el portero del al y lal sí que tapó muchísimas. Ahí está la hinchada, el estadio. Repetición del gol. Mira, solito Neymar. Solito. Y a un costadito suavecito. Mira. ¡Pah! Y muy bien. Efectivamente, ha ganado el al y lal 2 a 0. Para mí, para mí, como pudieron ver, tal vez, lo he disfrutado muchísimo. Para mí, el EA Sports 25, antes llamado FIFA, por mucho, supera por mucho al PES. Ahí está Neymar. Estaba Cerato Cristiano en el suelo. Nada, sí. Si este es tu juego favorito, deja tu like. Y hasta aquí este video, amigos. Espero que les haya gustado demasiado. Si fue así, ya saben. Quiero su hermoso like. Quiero que también se suscriban a este canal si quieren más videos del modo carrera. Y también quiero que me dejen en comentarios cuál es su juego favorito. FIFA 25 o PES 2025. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido. Sin antes pedirles que, por favor, me vayan a seguir en mi cuenta de Instagram que está por acá. Ahora sí, brothers. Pórtense muy bien. Hagan sus tareitas. Que Papieto les manda un beso a todos. Chao.